Amigos, venimos a León, venimos en camino a lo que ustedes ya saben y de repente en el tramo entre Celaya y Salamanca encontramos muchas de estas madres que se me estrelló en el parabrisas muchos carros ponchados, trailer, primera plusos, volteados ponchados y ya quemaron un trailer allá adelante llevamos por un espacio de una hora aquí parados ya estamos a contraflujo inclusive porque por la desesperación queremos voltearnos pero un día no nos dejan avanzar allá también si alcanzan a apreciar se está quemando otra unidad y nos dicen que así está todo Guanajuato ahorita entonces ya hay policías federales pero cualquier cosa aquí estamos reportando estamos entre Celaya justamente saliendo de Celaya rumbo a Salamanca vengo con Alan y con mi esposa esto fue lo que nos aventó un trailer y de esto había muchísimos en la carretera tanto que por lo menos unos 10 carros estaban ponchados entre trailer y primera plus, carros, camionetas estamos esperando que nos den luz verde para avanzar para regresarnos ya a Querétaro gracias